¡Suscríbete al canal! Fui detenido y multado por participar en la marcha de los girasoles. Fui detenido y multado a mil pesos por participar en la marcha de los girasoles. Fui detenido, fui golpeado junto a mi hijo, un menor de 16 años, en la marcha de los girasoles. Como pueden ver, aquí está la multa. Fui golpeado, arrestado y multado por participar en la marcha de los girasoles. Tienen esposado a mi esposo y el cual ha sido objeto de una golpiza dentro del hogar y en presencia de su hija de 11 años. Está desaparecido y no se sabe en qué condiciones se encuentra. Más de 180 detenciones en los últimos días. Varios hogares asaltados, robados y diariamente continúan deteniendo activistas que se acercan a la sede nacional de la UMPAC. Me encontraba en la sede en la cual nosotros tres nos dirigimos para merendar y fuimos arrestados por la seguridad del Estado. Fuimos conducidos a Versalles y fuimos maltratados, maltratados y amenazados, como todo lo hace el comunismo. Y nos pusieron de rodillas, nos despojaron de toda la ropa, nos obligaron a meternos contra la pared y nos acusaban de portar drogas a nosotros encima. Cuando el hermano Miguel Anaya le contestó de que la Unión Patriótica estaba bien transparente y que ahí no había ni drogas ni bombas. Este es un hombre de avanzada edad y que ha estado entre la vida y la muerte en varias ocasiones últimamente por una cuestión de una enfermedad pulmonar. Todo ese maltrato nos lo hicieron a nosotros. Pueden seguir maltratando hombres y mujeres, ancianos, enfermos, niños, a nuestras familias, a nuestros activistas, a nosotros mismos. Que esta lucha no la paran nada ni nadie. Eso que... ¡Libertad por los brazos políticos! ¡A la boda de la dictadura! 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 ¡